Hola amigos, sean todos bienvenidos a un contenido más de Soy Laura y muchas bendiciones para cada uno de los que miran nuestros videos que dejan su like, su comentario, que Dios me los bendiga grandemente por ese amor, ese cariño que nos tiene primeramente le amo gracias por un nuevo día, por un nuevo amanecer que Dios pues nos haya ramado muchas bendiciones porque realmente sin Él no somos nada y Dios ha permitido levantarnos hoy a esta linda mañana hoy tenemos miércoles, como hoy decíamos, su cultura es hermana entonces estamos muy bendecidos la verdad estamos muy bendecidos con solo levantarnos de nuestra cama tener salud, que nuestros hijos estén bien es una gran bendición de parte de Dios lo demás pues como dice es añadido con la comida pues Dios va a proveer siempre y siempre ha proveído entonces pues siempre que Dios bendiga a Señor Jennifer por su apoyo, que Dios bendiga a la señorita que está guardando a mi hija con sus estudios de uñas estoy muy agradecida con Dios primeramente porque mi hija dice su sueño, está haciendo su sueño realidad y pues ahí van a ver más adelante unos videos donde ya mi hija tiene clientas bendito sea el Señor y como ahorita pues nuestra prima anónima me ha mandado una gran donación no tenemos como pagarles a Dios, Dios es grande y Dios no se queda con nada Dios multiplica la verdad que no tenemos palabra como decirle mil gracias no tenemos ni como pagarle a Dios su misericordia tanto como a ustedes de suscriptoras hermosas que nos están apoyando hoy en estos días ha sido de unas grandes bendiciones para nuestras vidas para nuestra familia no tenemos como pagarles son estas hermosas que miran nuestros videos que nos están apoyando económicamente como ustedes saben nosotros luchamos por nuestro que alimento por nuestra vida, por nuestros hijos para que no les haga falta el alimento día tras día hacemos venta por tal de que a mis hijos no les haga falta la comida para mi eso es muy importante que a mis hijos tengan frijoles fideíto, arroz eso me hace ser feliz porque le digo yo, yo salgo sin pena a vender yo sé que no van a aguantar hambre porque comida hay e irse uno fuera de su casa a ser mandados y saber que no tienen que comer a sus hijos es duro pero para obra y gloria de Dios ustedes me han estado apoyando mucho como la señora que apoya a mi hija me apoyo con mi tienda yo estoy muy agradecida con Dios y con ella como la persona que señor Jenny que ella es muy linda nos ha apoyado con los útiles de la niña les ha mandado regalitos a mis hijos regalarle a mis hijos yo me siento muy agradecida mis hijos están felices y todos estamos felices gracias al señor entonces hoy venimos con una gran bendición a mi prima ustedes han visto la situación difícil que ya está pasando no tenemos como pagarle a la prima anónima por ese amor por ese cariño que nos agarró así que vamos a pasar adelante vamos a andar barriendo porque está barriendo está buenos días ya ya andas bien ya andas bien ya andas bien ya andas bien ayer hicimos garnacha se hizo platanina gracias al señor se hizo venta no venimos al tiempo no puedo terminar mujer gracias a Dios se me ha empezado para comer ajá entonces nos quedó bastante venta todavía pero Dios como digo Dios nunca nos deja siempre está con nosotros Él siempre nos prevé nuestros alimentos lo importante y hoy no sé qué vamos a beber en el que hoy no hoy no voy a hacer digo yo porque como saber porque me ha vencido como doliendo la cesárea como que me arde una parte de aquí pero hoy no voy a hacer me duele más te voy a decir mejor pues solo voy a bater y voy a dar los tres y voy a acostarme un rato fue el juego y ayer como ayer en el juego hicimos las sujas como no hicimos las sujas pues el gas que está carito entonces pues si descansaba un par de días para mientras vamos siempre agradeciéndole a Dios va bueno pues hoy venimos con una gran sorpresa hubo una persona que una prima anónima que se comunicó conmigo y pues me dijo que ella deseaba darte un regalo entonces la verdad no tenemos como pagarle a Dios ni a esa persona por ese amor que nos ha tenido ella mandó en total mil quinientos sesenta y me dijo que trescientos sesenta era para la Erika se espera a mi entonces yo le voy a hacer entrega a la Erika de lo que ella mandó ella dijo bueno somos primas y gracias a Dios por querernos como prima le agradece de todo corazón por apreciarnos como una prima entonces pues yo le voy a hacer entrega a Erika ahí ustedes pueden ver ella mandó quinientos sesenta como les dije es mentira tres sesenta es para mi y el resto mil doscientos es para ella son mil doscientos para mi prima Erika entonces miren no es mentira yo voy a hacer entrega le dijo que es para tu renta porque en el video anterior de los chiles rellenos estaban ajustando para la renta el pan no se ha pagado porque también porque también no se había mucho con el niño si la verdad es que está silencio a la venta a ver porque como igual toda la gente está casi igual que entonces no se vende al cien y como ella no puede andar en moto cuando poder va que nos vamos en moto las dos en casa en casa tempranito y ahorita ella no puede andar mucho en moto porque le afecta mucho tal vez ella puede enseñar necesaria para que vayan a veces mentira a la última niña entonces amigos voy a hacer empleo acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce ahí está prima anónima gracias gracias le agradezco mucho con todo con todo mi corazón por esta gran ayuda que me está dando no tengo como pagar les dijo a vos también laura por siempre estarme apoyando y a ustedes que nos miran que la miran a ella gracias por por mirar sus videos y le agradezco mucho a la prima anónima como dice la laura por apoyarme por darme este gran regalo esta gran sorpresa no me la esperaba te voy a decir muchas gracias que dios la bendiga y que se lo multiplique en grande manera y pues me ha dejado sin palabras te voy a decir por lo que por lo que están haciendo por mí porque no como un familiar aunque quisiera no lo puede ayudar no tiene como dar yo quisiera ser millonaria como se lo dije a ustedes en vivo ayudar a pagar sus deudas yo también tengo deudas porque todos tenemos deudas nosotros vamos ahí sobrepasando gracias al señor yo no me he enfermado ella sí cayó en cama y eso es duro porque todos aquí en Jabalina conoce que ella es vendedora no es mentira aquí ya vende pescado que chile relleno que hay churrasco que hay rellenito o sea todo nosotros somos vendedoras y aquí no nos dejan mentir entonces y caer en cama es duro tener deudas y sobre de eso no puedes trabajar y trabajo y no es porque uno quiera como dice hay gente que uno se llena de hijos no lo que pasa que los hijos son una bendición y como les voy a decir esto yo no me puedo cuidar porque me hace mal y ya tenía la beba cinco años cuando yo salí embarazada de la beba que tengo pero igual no me arrepiento de mi hija porque es una gran bendición es el regalo más grande de mi vida le voy a decir mis tres hijos y pues como me dijo mi esposa un día no haga bien también porque después la voy a padecer y se va a arrepentir pues yo no me voy a arrepentir le dije yo porque es por mis hijos vamos algún día mis hijos me lo van a agradecer y tampoco no puede estar uno en su casa porque los hijos piden que sea un quexal y como lo va a decir uno no tenga es feo y es triste va por no darle que sea algo a sus hijos y uno uno los hizo contentos y uno más por ellos lucha es el motor de levantarnos día tras día y hacer nuestras ventas por lo menos yo digo a mi esposo cuál es el motor de él irse a trabajar todas las mañanas eso es duro él se va todos se van a las 5 o cuatro trabajar todos los días incluso no que él no falta la esposa es igual y le digo a él cuál es tu motor yo siento que hay días que uno no quiere no quiere no tiene ganas hasta en nosotros nos ha pasado va que hay días que no tenemos ganas de ser venta y sentimos bien cansadas y él me dice son ustedes mis hijos acaso no piden comida yo son 5 hijos ya el gasto él no me alcanza ya cuesta bastante vaya ella solo son 3 pero por igual comen los hijos que no comieran y le digo a mis hijos que no comieran ahorrarán un cese de dinero pero tenemos que alimentarlos gracias a personas como ustedes muchas familias aquí en Jabalín han sido beneficiadas que se han superado han salido adelante gracias a ustedes a sus donaciones mi prima aquí ella alquila allá donde vive es igual ella no tiene donde vivir ella no tiene terreno no tiene casa porque donde ella vive también ella solo cuida la casa no es tuyo ella si está cuidando terreno ella no es de ella pero un día Dios va a abrir puertas de bendición yo sé que ella va a seguir siendo bendecida gracias a personas como ustedes gracias y ahí la dejamos no sé que más va a añadir ahí mi prima pues muchas gracias como les decía que Dios se lo multiplique a esa persona que Dios bendiga a todos los que nos miran que Dios los bendiga de una manera muy especial y bendiciones para todos amigos muchas bendiciones no sé no sé corta gracias 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 Gracias.